Imagínate poder obtener tu licencia 24 horas después de que pasaste el examen. En este video te voy a estar compartiendo los pasos que debes tomar para poder obtener tu licencia lo más rápido posible. La licencia que estoy hablando es de la licencia de seguro de vida, salud y anualidades. Mi nombre es Lorena Cristina, con ProTeam, ayudándote a que seas más productivo y rentable en la industria de seguros de vida y servicios financieros. Tengo 10 años en la industria, por los últimos 5 años hemos tenido el honor y el privilegio de servir a más de mil personas a que puedan obtener su licencia. Y bueno, en este video y en este canal vamos a estar compartiendo mucho contenido que te va a ayudar y que nos ha ayudado a nosotras personalmente a generar 6 cifras anualmente, múltiples 6 cifras anualmente, por los últimos 7 años consecutivos. Si eres nuevo en nuestro canal, te recomiendo, considera suscribirte. Bueno, durante el video también voy a estar dando tips. Entonces, asegúrate de verificar la descripción abajo porque vamos a estar dando tips, links y todas esas cosas que te van a ayudar a que te puedas mover más rápido. ¿Listo? ¡Vamos para el mambo! So, lo paso número 1, obvio, no quiero, quiero mantenerlo súper simple, ¿verdad? Pero es estudiar. Tienes que estar preparado para el examen. Aunque, yo he visto personas que toman la decisión de tomar el examen como 25 veces, 30 veces y lo pasan esa vez. Hay estados que te permiten tomar el examen muchas veces. Esa no sería mi recomendación, ¿verdad? Hay diferentes tipos de cursos, hay diferentes tipos de descuentos. Si tienes preguntas, contáctanos por el link de abajo de la descripción para que puedas ver y ver si calificas para alguno de esos descuentos. Usualmente, estudiando, no te debería tomar más de una o dos semanas si lo estás haciendo correctamente, ¿verdad? Hay ciertos estados que requieren que el curso te dé un certificado. So, tienes que estar pendiente de eso, ¿verdad? Y vamos a estar hablando, si quieres más detalles sobre eso, nos puedes contactar personalmente. Lo segundo que debes hacer es ponerle la fecha al examen. Y te voy a decir una cosa, si no hay fecha, no hay compromiso, ¿verdad? So, tienes que asegurarte que inclusive antes de que comiences a estudiar, tú dices, nada, yo voy a pasar el examen en dos semanas. Y entonces le pones la fecha en dos semanas. ¿Por qué? Porque eso te causa esa presión, no estrés, acuérdate que hablamos ya del estrés y la presión, ¿verdad? So, te causa presión y tienes la oportunidad de decir, wow, tengo que hacer esto en vez de decir, bueno, en algún momento, ¿verdad? Los gringos dicen, procrastination is the biggest nation, que es que la procrastinación es la nación más grande. Tú no quieres ser parte de esa nación que procrastina porque adivina qué, estás procrastinando la plata en tu bolsillo, ¿ok? Número tres, es obvio, pasar el examen, ¿verdad? Pasas el examen, algunos estados son 70%, hay un estado como es el de California, que tienes que pasar solamente con un 60%, imagínate eso, ¿ok? Después de eso tienes que hacer el registro del estado, siempre, en todos los estados te tienes que registrar. Hay algunos estados, como por ejemplo, yo estoy en la Florida y sé que también en Texas sucede así, en muchos otros estados, que requiere que tomes tus huellas. Entonces, ¿verdad? Eso es otra segunda cita que tienes que hacer. Está la registración que el estado, que es usualmente online, y el otro es las huellas. Hay muchas personas que piensan que, bueno, si pasas el examen, después es que puedes tomar las huellas y después es que puedes hacer la registración con el estado. La mayoría de las personas no saben que tú te puedes preregistrar con el estado y sacar las huellas antes de tomar el examen, porque todo ese proceso es válido por seis meses. No te deberías tomar seis meses, usualmente son dos meses, dos meses, Dios cuide. No, dos semanas, ¿verdad? Pero tienes la oportunidad de resolver por seis meses, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si haces eso antes de, por cierto, tipo aquí, si estás en proceso de papeleo, por ejemplo, no eres ciudadano, sino que eres residente permanente o tienes un permiso de trabajo, necesitas hacerle subir el material de apoyo, ¿verdad? De que tienes permiso de trabajo o que tienes tu residencia en el momento de la aplicación antes de. Al hacer eso, nosotros nos hemos dado cuenta, aquí específicamente en el estado de la Florida, que si haces todo eso antes de cuando pasas el examen, al día siguiente tienes tu licencia. Entonces, esos son los pasos que debes tomar para obtener tu licencia rápidamente. Recuerda que hay diferentes tipos de estados y todas esas cosas. La pregunta del día es, ¿cuándo le vas a poner fecha a tu examen, verdad? ¿Cuándo es? ¿Cuál es tu fecha top que tú dices, voy a tener mi licencia? Déjalo en los comentarios y, bueno, acuérdate que todo lo que nosotros hacemos es una comunidad. So, escríbenos abajo, déjanos saber cómo te ha ido estudiando, cuáles son tus preguntas y, más importante, cuándo vas a poner la fecha para que te podamos echar, ¿cómo es? En Venezuela es de porrisa, ¿no? De cheerleader, dicen los gringos. Pero bueno, anyway, gracias por ver nuestros videos. Hey, por cierto, si conoces a alguien que está estudiando, que quiere aprender en la industria, que no sabe cuáles son los próximos pasos, recomiéndales este video, ¿verdad? Mándaselo para que tengan la oportunidad de sacarle provecho a este contenido que nosotros hacemos totalmente gratis. También puedes darle el link en la descripción abajo. Tenemos tips que utilizamos para que puedas sacar tu licencia, el examen y todas esas cosas. Tenemos muchas clases que están pregrabadas gratis, completamente gratis para ti, para que tengas la oportunidad de sacar tu licencia. Y bueno, mi propósito es ayudarte a ti a que seas más productivo y puedas obtener tu licencia de seguro de vida, salud y anualidades para que puedas disfrutar la dicha de ser parte de esta maravillosa industria y poder hacer mucho dinero. No puedo esperar conocerte, conocer tu historia, dónde estás y, más importante, para dónde vas. Hasta la próxima. Chau, chau.